Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo una compilación de Paladín en vejez con varias escenas y eso Y qué forma de empezar mejor que bajando a Dalaran de la mejor manera posible con alitas Y bueno, me apetece hacerlo así, en plan, esto se ha controlado Oh yeah, oh yeah, sí señor Chicos, adelante con el vídeo y ahora comentamos al final de una cosita ¿De acuerdo? Vamos allá Buena Vale, ese pollo, ese pollo es mío, ese pollo es mío, ese pollo es mío Está muerto, el pollo muerto El de K, el de K, el de K, el de K, por favor, Focus de K, Focus de K, perfecto, buenísima Y ahora Focus Cazador, buenísima, ya está chicos, bien limpiado Ahí ya está ¿La has hecho control mental? ¿La has hecho control mental? Buenísima Vale, da igual, ya lo han matado a todos Vale, le meto a repetimiento Le doy un martillo de justicia, perfecto Buenísima, buenísima, buenísima Bien jugador, chicos Buah, este estanque, eh Cuidado Keli, te curo Te pongo indición de libertad Inmunidad, en serio Que feo, eso está feo, eh Vale, vamos Buena, buena, chicos Seguimos, eh Mucho de PS, mucho de PS aquí Acerradero, ¿quién va Axel? Axel, no hagas más daño que yo, eh Me cago en la puta ya Oh, ¿es Fartips este? Uy, entré con talento de oficina Espera, espera, que lo mato, lo mato, lo mato, lo mato al brujo, lo mato No, vengan, vengan acá porque, la rogería porque estoy con talento de oficina, ¿te cuál crees? Eh, una curación, una curación Vale Ya sabes, estás tranquilo, tranquilo Quiero ir a esta, pero Me cubrió 30k Espera, yo voy al medio Bueno, con el 85, si juega bien Pero el Haki no está con el 85 Bueno, acá 3-0 Puta Oh, chaval No, me da igual, me da igual O sea, yo me pongo aquí las alitas Y me quedo solísimo, ¿sabes? Vale, vale Buenísima Pícaro, 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 pícaro Oh Voy en medio, he caído y voy en medio Está muertísimo Eres rojo, 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 rojo Esto Tiene garrote, tío, yo voy a aparecer Vale Ahí está, mira Perfecto Perfecto Yo cojo bandera, eh Ya la tengo Lo sabía Por eso me he quedado así Un pollo Un pollo Bien Un triquet Lo que vamos a dar que transforme Está muerto, está muerto el pico ¿Qué? Aquí está la realidad Está muerto, está muerto Ahí está Bum Bum Muerto Eh, un feral me ha entrado Bueno Está muerto No os preocupéis, no os preocupéis Puedo con él, puedo con él fácil Muy fácil además Saluda a YouTube Feral, saluda a YouTube Oh, oh Bum, 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 bum Bum, 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 bum Muerto, muerto, muerto Bueno chicos ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Os quería preguntar una cosita Quiero que me dejéis en los comentarios Si os gustan estos vídeos Recopilando momentos de vejez Momentos graciosos y todo eso O preferís que ponga una vejez entera Y vaya cortando los momentos En plan aburridos Y os voy subiendo más a menudo Más vejez Porque estos han sido como 4 o 5 Y he ido cortando trocitos Que me han parecido bastante interesantes Entonces quiero que me dejéis en los comentarios Que preferís si eso Si una cosa u otra Y mirad que vistas tenemos aquí de Dalaran Que voy a bajar para abajo Y ya está Quería despedirme así De una forma tan bonita como esto Porque os quiero mucho Y quiero que sigáis apoyándome Como lo estáis haciendo ¿Vale chicos? Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo Y gracias por todo No voy a poder resucitar ¿verdad? No voy a poder resucitar ¿verdad? No voy a poder resucitarle